Y ahora con ustedes, su animador favorito, Freddy López. Bienvenidos aquí a este su programa favorito, el show de Freddy López. Bueno, hoy tenemos muchos artistas, pero mira, mira, tenemos una sorpresa también bien buena. Vamos a dejarlo ahora con Artie porque nos va a dar más información. ¡Para adelante, Artie! ¿Y cómo se va a introducir la siguiente grupo? ¿Estás listo? ¡Gracias! ¡Gracias! El nombre de la grupo es... El nombre de la grupo es... ¡Destini! ¡Ah!